¡Suscríbete! 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 Es difícil resiste al ritmo, al calore, a la pasión que nos meten los chicos de la Wellness Club cuando bailan. Un aplauso, porque realmente se lo merecen todos. Para mí es difícil restar inmobili dentro de las quintas. Y vi he visto que casi volvete saltar dalle sedia y venir aquí a bailar junto a ellos. Vi he visto, entonces no dices, ¿no están piaciendo? Son muy bien. ¿No le portarían a casa, las pequeñas? Las pequeñas, parebbero un poco confusión, pero son talmente bellas que las portaré a casa conmigo. Pero esta noche vamos a hacer un buen pulmín. Y ahora, continúa el momento dedicado a la danza. Habíamos visto cha cha cha, esibirse en una maravillosa salsa. Adesso habíamos visto una parte de los allievos esibirse en el reggaetón. Y ahora vemos los más grandes, los más grandes, los niños, llamarlos así. A este punto yo me tolgo dalle escatole e do lo spazio a ellos, a los niños de la Escuela Wellness Club. Gracias.